¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En esta ocasión hablaremos sobre las elecciones del 6 de junio, cómo quedaron las fuerzas políticas en el Congreso Federal, pero también en los congresos locales, las gubernaturas y las perspectivas de aquí a los próximos tres años. Acompáñenos a ver las portadas de esta semana. Tras disputarse el cargo en los comicios del 6 de junio y después de un cierre lleno de irregularidades, las cifras preliminares indican que Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú para el periodo 2021-2026. Aún así, la denuncia de fraude de parte de la contrincante Keiko Fujimori podría provocar una crisis política grave en el país andino. De igual forma, el pasado domingo se llevaron a cabo las elecciones más grandes de la historia en México, cuyas campañas electorales serán recordadas por la intensa violencia, misma que resultó en al menos nueve políticas y políticos asesinados y numerosos atentados, secuestros y amenazas. En Nicaragua, se expidió una orden de detención en contra de la aspirante opositora Cristina Chamorro. Las autoridades la acusan de lavado de dinero, lo que podría impedir su postulación en contra de Daniel Ortega en las próximas elecciones de noviembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó su visita a Colombia para recibir y atender las denuncias de quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos en la jornada de protestas que iniciaron el pasado 28 de abril. En Canadá, se hallaron los restos de 215 niños indígenas dentro de un internado que cerró en 1978. El primer ministro, Justin Trudeau, calificó el descubrimiento como un doloroso recordatorio de un capítulo vergonzoso en la historia del país. Un grupo armado secuestró a 136 niños de una escuela musulmana en Nigeria. En consecuencia, varios centros educativos han decidido cerrar para proteger a sus estudiantes. En el último año, al menos 730 niñas, niños y adolescentes han sido secuestrados. El gobierno chino informó que se permitirá a las parejas tener hasta tres hijos o hijas en lugar de solo dos. La medida se toma con la esperanza de detener el apresurado envejecimiento de su población. La oposición israelí logró un acuerdo para construir un gobierno formado por varios partidos en contra del actual primer ministro conservador, Benjamín Netanyahu, quien ha ocupado el cargo por más de 12 años. Además, fue elegido el líder laborista Isaac Herzog como nuevo presidente de Israel para los próximos siete años. Este cargo es simbólico, pues el poder ejecutivo recae sobre el primer ministro. En el Golfo de Oman, uno de los mayores buques de la Marina de Irán se incendió y se hundió. Asimismo, en Teherán se registró la explosión de una refinería de petróleo. Las autoridades aseguraron que no hubo víctimas, aunque la causa de los incendios aún se desconoce. Después de un incendio que duró varios días, una embarcación que transportaba material químico se hundió en las costas de Sri Lanka. El buque cargaba varios elementos peligrosos que son potencialmente dañinos para las aguas pesqueras y podrían eliminar la vida silvestre e impactar a ecosistemas sensibles de la región. La Corte Suprema de Brasil abrirá una investigación en contra del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Sales, por presunto encubrimiento de delitos ambientales en la Amazonía. La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que la Copa América se realizará en Brasil. La decisión ha generado gran polémica, pues se considera que el gigante sudamericano no está en condiciones para albergar un torneo internacional. Aproximadamente 10 mil voluntarios que apoyarían los Juegos Olímpicos de Tokio han renunciado en las últimas semanas. Esto incrementa el temor de que Japón no esté listo para ser sede del evento. La Unión Americana anunció que planea compartir 80 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 con otros países. El gobierno aseguró que las primeras 25 millones de inyecciones se destinarán a países de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Me Extranjeros. Tres corresponsales nos acompañan que ya han estado acá, ya son de casa. Empezamos con Alvinson Linares, que además me ha tocado en varias ocasiones estar contigo, corresponsal de Telemundo, venezolano. ¿Cómo estás, Alvinson? ¿Qué nota nos traes el día de hoy? Bien, como siempre, un gusto acompañarte de acá a toda la audiencia, que nos permite reflexionar un poco sobre los acontecimientos mediáticos en México y políticos. Mira, quiero hablar un poco de los pueblos de Cucapá, en Baja California. Fue una nota, un reportaje que publicamos el fin de semana y que creo que es importante porque en un contexto como el mexicano, donde buena parte del territorio nacional está sufriendo de sequía, una sequía que, según los expertos, tiene 30 años, que no se repetía. En un contexto como el de cambio climático, este pueblo indígena mexicano está ahí luchando, primero, por preservar el río Colorado, que es muy importante dentro de su tradición, pero segundo, por pescar, porque también este calentamiento que ellos están sufriendo desde hace varios años afecta la pesca en esa zona protegida. Y, por último, también tienen que luchar, de alguna manera, contra el narco y con todas las cosas que están haciendo en este momento dentro del tráfico en esa zona del Golfo. Entonces, creo que los Cucapá simbolizan una serie de cosas que están mal, tanto para la protección de los pueblos indígenas como para la protección de las reservas naturales. Y que en un contexto como la pandemia, los expertos nos dicen que Baja California es uno de los primeros frentes en los que se sienten estos cambios. Recordemos que no es solo Baja California, es California y toda esta parte sur de Estados Unidos, que está presentando todo un problema ambiental terrible, y creo que ellos simbolizan, como te decía, todo este tipo de cosas, de problemas que hay, y que es bueno que el gobierno mexicano apoye, de alguna manera, sobre todo el tema de la distribución de agua, porque a los Cucapá le llegue algún tipo de agua, pero no está en las mejores condiciones. Es agua contaminada, problemas salinos, o sea, es terrible. Y además, bueno, me parece muy importante que visibilicen a los pueblos indígenas del norte del país, no solamente porque yo soy del norte del país, sino porque en gran parte del país no tenemos información sobre estas comunidades indígenas y pueblos originarios que todavía viven en estos territorios, ¿no? Claro, claro, bueno, los Cucapá quedan unos 400, 350, se dice que, bueno, en el siglo XIX eran 4.000, 5.000, por supuesto, ha mermado mucho su población, pero los que quedan están agrupados en cooperativas, intentan sobrevivir, pero la verdad es que el cambio climático es de lo que más se quejan, se quejan más de eso que del narco, imagínate, lo difícil que es para ellos vivir allí, no es tan extremadamente árida. Todos sabemos que en Baja California nunca llueve, ese no es el problema para el Cucapá, el problema es que cada vez hacen más calor. Y expertos que entrevistamos en el tema nos dicen que cuando aumenta un grado en esa región es devastador para los organismos, pues porque las personas que aguantaban las temperaturas de 40 grados, 40 y algo, ya no aguantan cuando sube más y, bueno, todos sabemos que en Baja California la gente muere por golpes de calor, los Cucapá les ha pasado y les pasa todo el tiempo, entonces, bueno, soy como una voz de alerta allí en medio del desierto, ¿no? Justo ayer leía una nota del desierto de Altar que comparten justamente Sonora y Baja California de cómo en el territorio, el año pasado llegaron a 80 grados centígrados en la tierra, ¿no? O sea, si medías la tierra, eran 80 grados centígrados, era el lugar más caliente, uno de los lugares más calientes del mundo. Justo creo que tenemos que poner ojo en lo que está sucediendo en nuestro país. Muchísimas gracias, Alvin Son. También nos acompaña Elesir Budasov. ¿Cómo estás, corresponsal del país? Hola, todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno, ¿qué nota nos traes en el día de hoy? Bueno, además de las elecciones de México, yo he estado muy atento a lo que está sucediendo en Perú. Es un país que quiero mucho, digamos, no solamente porque antes de vivir en México vivía en Perú, mi esposa es de allí, estoy todo el tiempo, digamos, mirando, tengo grandes amigos. La situación está complicada, no está complicada, digamos que anoche Pedro Castillo salió, digamos, públicamente a hablar de que había ganado la elección. El escrutinio estaba casi un 98%, un poco más del 97%. No había terminado, la diferencia de votos que tiene sobre Keiko Fujimori es como de 84.000 votos. A este momento. Que es nada. Sí, es poca, pero de todos modos en 2016, que es la segunda vez que Keiko perdió en segunda vuelta, la diferencia con PPK era menor. Esta vez igual la situación es más complicada porque, bueno, Pedro Castillo es otro tipo de candidato y el lunes a la noche, ya previendo, digamos, que tal vez el resultado era un poco irreversible, Keiko Fujimori salió a dar una conferencia de prensa en la que hizo una cosa, básicamente hizo una estrategia calcada de la que hizo Donald Trump, digamos, ¿no? Salió a denunciar un fraude sistemático que en realidad no tiene pruebas para mostrarlo, pasaron videos de algunas denuncias y algunas irregularidades que hay en todas las elecciones. Pero, bueno, hoy a la mañana estaban anunciando medios peruanos que también lo llevamos nosotros, digamos, en el directo del país, que grandes estudios de abogados de Lima, ligados al establishment, por supuesto, iban a estar disputando los resultados de las elecciones, aparentemente con la ambición de dar vuelta a 100.000 votos. ¿Y cómo es en un país como Perú, o sea, aquí en México entraría el tribunal electoral y se empezaría el voto por voto, casilla por casilla, aquí es muy popular, allá, ¿cómo sería este siguiente paso en caso de que Keiko quisiera interponer? Yo no sé cuál es exactamente la situación, lo que pasa es que, a ver, la OMP, digamos, que es el organismo oficial del conteo de votos, todavía no ha dado su veredicto definitivo, ¿no? Más allá de que ya se considera como la tendencia irreversible, porque los votos, faltan todavía los votos del extranjero, algunos del extranjero, faltan algunos votos de las comunidades más alejadas de la Amazonía y de algunas comunidades rurales, pero se considera irreversible. Creo que en realidad si la OMP, digamos, certifica la victoria de Pedro Castillo, no hay mucho que puedan hacer al respecto, ¿no? A menos que tengan pruebas muy fuertes y hasta ahora no las hay. Y esto también muestra, como en México y en otros países, esta división del voto en unas elecciones tan cerradas. Sí, en realidad en las últimas tres elecciones la diferencia ha sido muy finita. Y sobre todo en esta elección, sobre todo en esta elección que en realidad los dos candidatos, ninguno de los dos llegó a tener más del 20% en la primera vuelta, pero la segunda vuelta se convirtió en una especie de disputa de fanáticos, digamos. Una candidata de derecha, un candidato de izquierda, más que de izquierda populista, porque lo único que tienen en común en realidad son políticas conservadoras respecto de lo social. Digamos, las únicas que pierden seguro en Perú son las mujeres. Tienen políticas anti-aborto, anti-matrimonio igualitario, anti-enfoque de género. Entonces es lo único, digamos, en lo que coinciden los dos candidatos. ¡Qué barbaridad! Muchas, muchas gracias. Alvinson, ¿tendrás alguna...? Bueno, sé que también conoces la zona, entonces algún comentario sobre lo que está ocurriendo en Perú. Estamos todos a la expectativa, como dice el día de cero. O sea, estamos buscando, esperando ver cuándo son los últimos conteos. La victoria de Castillo es irreversible. Lo que veremos ahorita va a ser, bueno, un poco el festival de la izquierda en América Latina. Él tiene una agenda... Nunca... Los candidatos de izquierda, como Castillo, se caracterizan por decir lo que van a hacer. A pesar de que ha firmado unos con una serie de, digamos, de propuestas y ha firmado pactos, él siempre ha dicho que va a nacionalizar una serie de empresas, o sea, que va por las commodities. Eso no es necesariamente algo malo. Lo malo es que en diversos países de América Latina les ha ido mal haciendo eso. Perú, siempre bromeamos sobre eso, que tenía una economía tan robusta que no importaba el gobierno, el país le iba bien. También, con un gobierno de Castillo eso no va a suceder necesariamente porque las decisiones políticas van a influir sobre el aparato macroeconómico. Eso es malo, pues si mejora la posición de las personas más pobres no va a ser malo. Pero estemos claros que hay un equilibrio muy delicado. Ciertamente en las políticas macroeconómicas, allí específicamente, uno esperaría algo más como lo que se pasó en Bolivia con Evo, una gestión racional desde el punto de vista económico con una mayor concesión de programas sociales. Esperemos que sea así. Pero como lo dice Eliezer, eso no implica algo bueno para las mujeres ni para las minorías LGBT. No hay propuestas para esto. Bien, siendo supuestamente un gobierno de izquierda, extraña muchísimo ese discurso. Híjole, me suena conocido. También nos acompaña en esta ocasión Mathieu Tullier, que es periodista independiente francés. No sé si quieres acompañarnos sobre el tema de Perú o ya te lanzas con nosotros con tu nota. Yo desconozco la situación en Perú. Entonces, me iré por una nota que esperemos que se quede en la anécdota, pero que de todas maneras tuvo mucha relevancia en Francia, que fue la bofetada que recibió ayer el presidente Emmanuel Macron en una gira en el sur de Francia. Que se quede en la anécdota, ojalá, porque en un principio no se sabía quién era esa persona, pero se oyó el grito que acompañó la bofetada, que es un grito de guerra monarquista, un movimiento francés que nunca ha desaparecido a pesar de las sucesivas revoluciones, pero que ha estado ni siquiera a un segundo nivel, a un tercer, cuarto nivel, pero que forma parte de este movimiento de ultraderecha que está agarrando mucha fuerza en Francia, no sólo en el terreno político, sino mediático. Ya los canales de televisión continuo tienen cronistas de ultraderecha, digamos ya los discursos están ya muy desatados a un año de las elecciones presidenciales del 2022. Hubo un cateo en las casas de dos personas, uno el agresor y uno de sus acompañantes, y en la casa de uno de ellos, que no han determinado quién, se encontró el libro de Adolf Hitler, Mein Kampf, y armas. Esto sucedió apenas un día después de que un tipo mediocre de ultraderecha subiera un video, un tal Paquito, se hace llamar, subiera un video en el que se le ve entrenarse a disparar con un rifle de caza contra un maniquí, y este maniquí según él es un militante de izquierda francés, y entonces se le hizo muy gracioso subir este video, que también alimenta ese clima de tensiones y de acciones que tienden hacia lo fascista en Francia. Lo que arriesga la persona que abofetó al presidente es una pena de tres años de cárcel y 45 mil euros de multa. Entonces, pues esperemos que se quede en lo anecdótico, que sea sólo una, como trata de hacerlo pasar la presidencia francesa, como un acto aislado, pero no podemos negar que forma parte de este movimiento de ultraderecha, que cada elección está ganando más fuerza, cada vez se libera el discurso en el peor sentido de la palabra, es decir, ya no hay problema con, ya no hay consecuencias más bien en ser racista, en ser antisemita, en ser antiderechos, antigénero en Francia. Entonces, pues esa sería la nota. Peligroso, muy peligroso lo que está pasando no sólo en Europa, sino en general en el mundo con la ultraderecha, y sí, ojalá se queden solamente algo anecdótico. Por lo pronto nos vamos a un corte, pero volvemos con el análisis electoral del pasado 6 de junio. No se vaya, regresamos. No se vaya, regresamos. Por su parte, el bloque opositor, conformado por la inédita alianza formada por el PRI, el PAN y el PRD, afianzó un contrapeso en la Cámara de Diputados, destacando que el Partido Acción Nacional casi duplica su representación. Regresamos a Me Extranjeros, muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Bueno, pues ya tuvimos elecciones después de un proceso electoral terrible, muy violento, además con muchas imputaciones de un lado, tanto del otro. Y empezamos contigo, Eliezer, para ver el panorama de cómo quedó el Congreso Federal y cómo también todos ganaron. Esta es la perspectiva, nadie perdió, o por lo menos eso pareciera en los partidos. Sí, bueno, eso fue muy interesante, sobre todo con la elección a gobernadores, ¿no? Que a las 7 de la tarde todos los gobernadores, todos los candidatos a gobernador de todos los partidos en todo el país habían ganado. Salimos, o sea, de repente teníamos 35 gobernadores extras. Sí, qué bueno que en realidad el tono de disputa ese lo impusieron los candidatos de Nuevo León, ¿no? Que a las 6 de la tarde convocaron a los medios, Samuel García y Adrián de la Garza, y los dos se declararon ganador, o sea, un minuto después de que habían cerrado las casillas, ¿no? Con respecto a la lectura del Congreso, yo creo que hay una lectura bastante homogénea, aunque, digamos, ha habido, digamos, como cuestionamientos a esta lectura, sobre todo, digamos, como desde la izquierda, pero de que AMLO conserva la mayoría absoluta con sus aliados, ¿no? Con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, de que de todos modos, digamos, o sea, Morena solo no tiene la mayoría absoluta, la tenía, digamos, en la Cámara Saliente, pero gracias a que otros diputados de otros partidos se habían, digamos, pasado a Morena, claro. Y que, bueno, y que no tiene la mayoría calificada, digamos, que es el dos tercios de la Cámara de Diputados, que es lo que le permitiría hacer reformas más profundas, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es un poco la lectura más allá de si uno lee Morena solamente como Morena o Morena con un bloque con sus aliados, digamos. Lo cierto es que a mí me parece un buen ejercicio y un buen resultado, tal vez, para la democracia del país, que el gobierno conserve la gobernabilidad, que pueda continuar adelante, digamos, con algunos de sus leyes, algunos de sus proyectos con los presupuestos, pero que si quiere hacer reformas más profundas, digamos, esté obligado a negociar. Ayer ya el presidente dijo que para las reformas, sobre todo para el presupuesto, no les faltaban tantos, ¿no? Y que se podía negociar y podían, todavía había ese gran juego. Me gustaría que nos hablaran un poco más sobre cómo quedó el Congreso y por lo menos lo que vemos en el Congreso, el gran ganador es el Partido Verde, quien además ahora de que tiene muchos más diputados y diputadas, pues su voto vale mucho tanto para un lado como para el otro. Sí, además cabe recordar que Manuel Velasco, o sea, cabe recordar primero que el Partido Verde es una aberración del sistema político mexicano, que es un partido mercenario muy corrupto desde su origen, sin ninguna ideología más que la del dinero, envueltos en un sinfín de escándalos, precisamente, de maletas cargadas de dinero, etc. Entonces, para recordar qué es, que no es ni verde, que… Que estuvieron aliados en su momento con el PAN, en su momento con el PRI, no sé cuándo les conviene, ahí… Se vende a quien sea, pero antes vendían dos, tres diputados, nunca habían tenido la fuerza que tienen ahora. Ahora se están con 48 diputados, probablemente, se está volviendo una fuerza muy importante que ya no sólo va a estar como esperando prebendas de morena, sino ya va a poder imponer, no su agenda, porque no sabemos ni siquiera si tiene agenda, pero va a poner imponer sus caprichos a morena, y ya Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, que es jefe del Verde, ya empezó a soltar que habrá que ver si seguimos con morena, porque ya ahora podremos, pues, pesamos más, digamos, en la balanza, entonces, pues, a ver quién ofrece más, ¿no? Entonces, ni siquiera sé si podemos afirmar que el verde está dentro del bloque de morena, o si realmente puede ser un lastre para morena. Entonces, vemos este cambio un poco de discurso de Andrés Manuel López Obrador ayer, de estar prácticamente dispuesto ya a negociar con el PRI, que este sí quedó muy débil en una alianza con el PAN contra la naturaleza, que no sabemos cuánto tiempo pueda durar. Entonces, podríamos ver aquí una redefinición dentro de las alianzas en la Cámara de Diputados que no podemos afirmar que sea morena, PT, verde, sino podrían ser morena, PRI, PT, podrían ser otras definiciones. De todas maneras, Morena va a tener que negociar, y concuerdo con el 10er que es, yo creo, relativamente sano que tenga que negociar. El problema de esas negociaciones creo es que no son públicas, ¿no? Y que al final no terminamos sabiendo qué es lo que se mueve ahí, históricamente así ha sido, no únicamente cuando Morena está en el gobierno. ¿Cómo lo ves, Alvinso? Y también está esta autonombrada tercera vía, que es Movimiento Ciudadano, que también tiene ahí un poder mayor al que tenía anteriormente. Sí, fueron resultados interesantes. Siempre que un gobierno tan presidencialista como el sistema mexicano no logra arrasar en Congreso es interesante porque lo obliga a negociar. Ahora, con un presidente como López Obrador que ha tenido 15, 20 años para prepararse para este momento de su vida, que tiene todos los planes en su cabeza porque lo ha dicho todo el tiempo, ¿negociar es malo? No. Siempre ha sido un gran negociador, siempre ha tocado negociar. No estoy diciendo que es el escenario perfecto. En todas sus intervenciones públicas se la pasa hablando del control territorial. Lo vimos ayer, antier, hoy, habló de su gran victoria en las regiones, lo cual es muy importante, tiene razón. Pero obviamente no tener en Congreso una mayoría calificada, pues digamos que hace que sea más interesante poder pasar todas las leyes que él quiere pasar para lograr esa transformación de México, que es lo que siempre ha sido su plan de trabajo. Ahora, veremos cosas muy interesantes. Yo estoy seguro que sugirían enroques para poder evitar y obstaculizar todas estas medidas y supongo que conociéndolo y conociendo la izquierda latinoamericana, pues López Obrador, veremos consultas públicas, referendos, lamentablemente quizás demonización por parte de la presidencia del Congreso para poner la opinión pública a favor de sus propuestas y ejercer presión. O sea, esto no se va a quedar así, ¿no? Él va a buscar las alianzas como sea dentro del Congreso o afuera, que es su gran capital político, ¿no? Y si el Congreso no quiere pasar la agenda de él, buscará la manera de lograr las reformas más controversiales a través de reformas a consultas públicas y mentalas que no existen, para eso se ha demostrado que lo puede hacer. Entonces vienen tiempos bastante interesantes a nivel legislativo, ¿no? El Congreso. No olvidemos que también el poder judicial va a estar Saldívar allí, él logró eso. Como siempre, los presidentes latinoamericanos logró un momento donde nadie lo esperaba, pasó esto, y incluso Saldívar va a volver a llevar la cuestión al seno del poder. Bueno, entonces allí tiene un aliado más para poder impulsar su agenda legislativa. Entonces, claro, no todo se define en el Congreso. Va a tener que negociar allí, pero él va a tener de su parte una serie de palancas que lo ayudan, ¿no? Sí, el presidente se ve bastante tranquilo y contento, como dices, acostumbrado a negociar. Él no lo ve como esta gran derrota, como lo cantan, sí, la oposición, ¿no? Sobre todo el PAN, que el PAN sí sale fortalecido, no solo en la Cámara, tiene casi el doble de diputados y diputadas que tenía antes. Sí, a mí me parece importante algo que dice Alvinson también, que he leído, digamos, a otros columnistas decirlo, y es que para AMLO lo que está haciendo es histórico, digamos, y es un presidente que está pensando en los libros de historia. Entonces, para la gran historia de tres años no son un gran problema, digamos. En realidad, este es el momento en que empieza de nuevo a negociar y a plantearse, digamos, cómo seguir adelante con sus proyectos, pero no creo que signifique en absoluto para él, digamos, que esto es un retroceso respecto de las ideas que tiene para el país, ¿no? Totalmente. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a volver. Justo contigo metí en la parte de cómo quedó repartida la parte de las islas gobernadoras, porque además son varias gobernadoras mujeres. Nos vamos a un corte, pero volvemos con este tema. Con la participación de 93.5 millones de mexicanos y mexicanas en las elecciones intermedias del 6 de junio, se eligieron a las y los gobernadores de 15 estados de la República. Y aunque la mayoría de las y los candidatos se apresuraron para proclamarse ganadores, basado supuestamente en información arrojada por encuestas de salida, el PREP confirmó a Morena en 11 de ellos. Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán y Campeche. Esto en alianza con otros partidos. Por su parte, el PAN, según el conteo rápido, se lleva la gubernatura de Querétaro y la de Chihuahua en alianza con el PRD, mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano representará el estado de Nuevo León. En el caso de San Luis Potosí, se lo lleva el Partido Verde Ecologista en alianza con el PT. Mientras tanto, la Ciudad de México sorprende por los resultados de las elecciones de alcaldes, donde Morena, partido mayoritario antes de las elecciones, pierde notoriamente, quedando frente a solo siete alcaldías, según el conteo preliminar. Continuamos en Me Extranjeros y volvíamos contigo, Matío, porque nos quedamos justo, te dejamos ahí a la mitad antes del corte. Veamos cómo las fuerzas políticas se acomodaron en las gubernaturas, en la Ciudad de México, presidentes municipales, cómo se movió de color, porque sí, en muchos estados se movieron de color. Pues a nivel de gubernaturas, bueno, pues ya se sabe, Morena arrasó prácticamente en 11 estados, uno está siendo disputado todavía, que es Campeche, lo cual es, me imagino, muy relevante para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y de Morena en general, porque gubernaturas implican presupuestos, implican fuerza local, implica operación política de muy amplio calado. Creo que la lección, aparte de esto, es la muerte prácticamente del PRI, que tenía dos oportunidades en Nuevo León y en Campeche de imponer a su candidato, que no era panista dentro de la coalición, no eran panistas, sino PRIistas de hueso colorado, y fue un rotundo fracaso. En Campeche incluso estaría en tercer lugar Cristian Castro, que es sobrino de Alejandro Moreno, el presidente del PRI y ex gobernador de allá. Entonces es una derrota absoluta del PRI. El PAN más o menos se salva, Movimiento Ciudadano gana Nuevo León, a pesar de muchos regiomontanos. También resultado de una pésima estrategia de Morena allá, de postular a una PRIista muy controvertida en contra de la oposición de la militancia histórica de Morena allá, que hizo que muchos morenistas, militantes de toda la vida de Nuevo León, dieron la espalda a Clara Luz Flores. Que esta fue una decisión dentro del partido que llevó a cabo Mario Delgado, que también yo creo, en su momento tendremos que platicar de esto, que no sé qué tan bien parado habrá quedado en Morena. Entonces eso es a nivel país, pero a nivel capital, pues como todo mundo sabe, el PAN, en general más el PAN que otros, arrasó en la parte poniente de la ciudad, dejando a Morena en minoría, en su propio bastión histórico de la izquierda mexicana, lo cual, pues esa sí es una gran lección para el futuro de Morena, para no solo Claudia Sheinbaum, sino para Morena en general, de qué ha pasado en la ciudad. Y creo que necesitan hacer un análisis muy a fondo, porque para Morena la ciudad es lo más importante, yo creo. Y me gustaría que nos fuéramos por estos dos análisis, cómo el norte deja de votar históricamente por el PRI, por el PAN, Sonora, Sinaloa, las Bajas Californias, Nuevo León, pierden todos esos estados, solo se queda Chihuahua, que es la que se queda con el PAN, y en la Ciudad de México es lo contrario, históricamente se había votado por la izquierda, y ahora se vota por el PAN, según los análisis, como un voto de castigo hacia Morena, más allá de si realmente se coincida con lo que se piensa que es Morena, digo que es el PAN. Sí, bueno, acá en la ciudad hay varias personas, digamos, que dicen eso, ¿no? O sea, de que en realidad el voto castigo contra Morena no es necesariamente un apoyo, digamos, como súper entusiasta al PAN, digamos, ¿no? La jefa de reacción del país México, Sonia Corona, sacó una columna muy buena en la que justamente decía que una cosa, digamos, que hay que hacer es evitar las lecturas simplistas en blanco y negro, digamos. Este mapa, digamos, ¿no?, que ha estado difundido por todos lados de casi separada la ciudad en dos, esa decía no representa realmente lo que es Ciudad de México, digamos, ¿no? Que además es una ciudad que históricamente ha sido, digamos, la más progresista del país. Y entonces, sí posiblemente creo que hay un castigo, digamos, por un lado a este relato maniqueo de blanco y negro, digamos. Y que, bueno, los votantes también han acusado, digamos, digo, la reacción contra las marchas feministas. No solamente, digamos, es la reacción al accidente del metro, digamos, ¿no? Porque más en Tláhuac sí gana Morena, que son los directamente afectados. Exacto, tal cual, tal cual, tal cual. No solamente ha sido, digamos, me parece que no solamente ha sido lo del accidente del metro, que ha sido un poco de todo, digamos, ¿no? Lo de la gestión de la pandemia, pero sí que se le ha golpeado, digamos, como a ciertos sectores, digamos, que son históricamente progresistas, que realmente los han enfadado de alguna manera y que, bueno, a Morena le falta, digamos, como un trabajo territorial más fuerte, ¿no? Volver a una cosa más compleja de negociaciones, de trabajar en los territorios y no tanto el discurso de nosotros contra ellos, digamos, no. Creo que eso no sirve para los votantes de Ciudad de México. Y la secretaria de Morena, Citlaly Hernández, decía, es curioso que castiguen a Morena votando por algo que es contrario, que a nosotros también nos están cobrando, como las marchas feministas, ¿no? Entonces, sí creo que ahí debe de hacer un análisis, sí, Morena, pero también la oposición. ¿Qué va a hacer el PAN en estos tres años con todos estos votantes si realmente las ideas puede ser que choquen? Bueno, la otra lectura interesante también, que es algo que siempre se le ha dicho, se le ha indicado a AMLO, es que AMLO no tiene un discurso definido para la clase media, la ignora, no le interesa, no habla de ella, no hay planes para ellos. Durante la pandemia no hubo ayudas para la clase media, tampoco para los pequeños empresarios, o sea, es un gobierno, por supuesto, totalmente cónsino con su campaña, es un gobierno dedicado a los pobres, y está bien, le funciona, le ayuda súper bien, pero la clase media también vota. Ese es el problema en Ciudad de México. Lo vimos perfecto. La clase media también vota, y podrás ser muy progresista y todo lo que tú quieras, pero no quieres que te gobierne alguien que está en consonancia con un discurso en el que tú no existes. Es que la clase media, tú puedes revisar las mañaneras, 100 mañaneras, no lo mencionas, y en México la clase media, así sea aspiracional o no, así sea una clase media, que sus ingresos sean de clase media o no, aspiracionalmente las personas, el votante existe, está allí, no se ve representado en el discurso, al presidente no le importa, tampoco a sus personeros, la gente reacciona en contra, por lo que sea. Ahora, mucho más interesante me parece el norte, como tú decías, porque el norte quiere 4T, quiere probarlo, eso está muy bien, está muy interesante. Ver, no coincido con que sea la muerte del PRI o la muerte del PAN, hay territorios que volverán al PRI en algún momento, o volverán a PRIistas de la mano de Morena, que viene a ser, como tú lo conoces, el norte de Sonora es PRIista, PRIista, PRIista de toda la vida. La región mucho mejor que yo, pues, un poco más de lo mismo, pero lo sí es interesante ver que el norte apuesta, a excepción de Nueva León, como ya lo comentaron mis compañeros, por una pésima elección, pues, o sea, el norte apuesta, porque quiere ver, la 4T quiere ver qué va a pasar con ellos, con la 4T, más allá de que los personeros sean reciclados o no, y eso es una lectura interesante. Quizás haya un contrapeso con el tiempo, de repente un resurgimiento, pero en este momento, como tú decías hace rato, es interesante ver qué va a ser estos nuevos liderazgos, de alguna manera, con los programas sociales allí, con las ayudas a las personas del norte, eso está muy bien. Y, pues, hay una autocrítica, lo sé por mis fuentes, de otra manera, hay una autocrítica terrible de lo que pasó, sobre todo de cara en Ciudad de México, porque es muy simbólica, ¿no? Pero también esto que estoy diciendo es lo que me dicen, me dicen, bueno, lo que pasa es que también la verdad es que nunca se habla de la clase media, no es que a veces no se habla, no es que no se pone énfasis, no, es que no existe. Cuando, claro, cuando una parte de la sociedad no existe, pues reacciona en contra de qué es esto, ¿no? Por mucho que tú seas progresista, por mucho que tú tengas conciencia social que dices, sí, es verdad, ah, pero no hay nada para mí en esta ecuación, si no hay nada en serio para mí, yo reacciono en contra, ¿no? A la larga. Nos vamos a ir rápido, un corte, y justo me gustaría que volviéramos a las perspectivas y a qué va a hacer tanto la oposición como el gobierno en el poder ante cómo se ha dividido no solo la Cámara, sino como veíamos en este bloque, también los estados, los municipios, algo muy importante que se nos pasó a tocar en este momento, por ejemplo, el Congreso de Tamaulipas, cómo se reestructura y se va hacia históricamente panista, que no quisieron quitarle el fuero al gobernador García Cabeza de Vaca, y ahora la gente vota para que sea mayoría morena, justo dándole el poder para que pueda desaforar al gobernador. O sea, sí la gente está pensando su voto. Volvemos justo a esto para ver las tendencias y las perspectivas en extranjeros. Las elecciones del pasado 6 de junio se consideran históricas, no solo por los cargos en disputa, sino también por la gran división política y la violencia que enmarcó tanto la campaña electoral como los comicios, durante los cuales se reportaron robo de urnas, al menos tres muertos y otras agresiones. Asimismo, se registró una participación ciudadana de 52%, lo que representa el mayor número de votantes en elecciones intermedias desde 1997. Si bien las coaliciones opositoras lograron el contrapeso buscado en el Congreso para restarle poder al Ejecutivo, Morena mantiene una mayoría, además de obtener 11 gubernaturas de las 15 que estaban en disputa. A pesar de estos triunfos y a tres años de un gobierno que arrasó en las elecciones de 2018, hoy la 4T claramente sufre una reducción en el número de simpatizantes quienes cuestionan el manejo de partidos en el poder frente a temas como la inseguridad, la corrupción, la violencia de género y la decadencia del sistema de salud, entre otros. Sin duda, estos comicios demostraron la fragilidad de los partidos políticos, la importancia de la representatividad, la congruencia y las respuestas contundentes ante los grandes problemas del país. De perder esta oportunidad de autocrítica, la 4T podría tener un destino poco favorable en las elecciones de 2024. Continuamos y no me gustaría quitarle más tiempo a esta discusión porque se quedó muy buena en el bloque pasada. Vamos contigo, Alvinson, sobre las perspectivas. O sea, de aquí en adelante ya bien nos decía Mathieu que puede haber algunas impugnaciones, sobre todo en Campeche, en San Luis Potosí también ya dijeron que podían impugnar, bueno, incluso en Guerrero, la cual ya llevan un montón de puntos encima, pero ¿qué sigue después de este 6 de junio? Mira, bueno, nada, vamos a un escenario, si todo se le viene en pospandemia en algunos meses y creo que finalmente vamos a ver a Adán lo gobernar. ¿Por qué? Lo digo porque el primer año no se cuenta y casi ninguna presidencia. Después vino la pandemia, tampoco, son tiempos excepcionales. A partir de un escenario en pospandemia en unos meses donde buena parte de la población ya esté vacunada, veremos a un presidente haciendo campaña como él siempre lo que quería hacer en todos los estados, en todo momento, viajando por todas partes, lo cual me recuerda a otros líderes de izquierda y eso va a impulsar de alguna manera la agenda pública en todas partes. Entonces, lo que viene va a ser interesante desde el punto de vista mediático y político, porque como te decía hace rato, no pensemos que los resultados del Congreso definen todo. Para un presidente como el Pueblo Orador no es así. O sea, él va a recorrer el país de punta a punta, ahora lo va a poder hacer, va a tener, bueno, una serie de territorios ya dominados con gente de su gobierno o como tú lo quieras de reciclado, del PRI, lo que sea, pero bueno, gente que ganó por Morena y esa va a ser, digamos, su estrategia para poder impulsar una agenda pública que apoye la Cuarta Transformación o que por lo menos se ponga a debatir cosas que el Congreso, estoy seguro, va a intentar obstaculizar. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con las medidas que le está impulsando, pero la agenda no solo, o sea, la agenda mediática impulsada por López Obrador y por un presidente más flexible con mayores desplazamientos en todo el país que pueda otra vez volver a hacer campaña constantemente va a ser muy interesante y va a cambiar las reglas del juego, por eso es que no, cuando él dice que se va a retirar, bueno, sí se va a retirar, pero va a dejar la vara muy alta para el 2024, va a dejar la vara muy alta para que un Samuel García intente, por ejemplo, ir a la presidencia. No digo porque cualquier persona de Morena, Ebrard, incluso Claudia Sheinbaum o cualquier otro tiene mejor formación y va a montarse en lo que en Venezuela decimos el portaaviones, en el portaaviones de AMLO y AMLO si no se reelige va a hacer todo lo posible para que el proyecto continúe, entonces eso es lo que viene, lo que viene es campaña constante 24-7 como a él le gusta porque no lo ha podido hacer, él ha tenido que estar encerrado, estar encerrado en Palacio Nacional, ahora lo va a poder hacer y entonces vamos a tener que ver hacia dónde va esta transformación. Y Matilde, hablabas de Mario Delgado y que además justo salió a decir que tienen que ya hacer campaña en la Ciudad de México, que para ellos es muy importante, entonces también no solo Mario Delgado sino las perspectivas de los partidos incluso también de la oposición. Sí, primero dentro de Morena habrá un examen de conciencia, así como la política nacional no es de blanco y negro, dentro de Morena no es un bloque homogéneo para nada, de hecho es un conglomerado de personas que tienen en común que reconocen a López Obrador como el líder, pero adentro hay una pugna tremenda con probablemente unas venganzas ahora que terminó el pésimo proceso electoral en general, porque también hay que decir que esta campaña fue tremendamente mala, sin propuestas, con mucha violencia verbal, física, o sea, qué bueno que terminó, qué bueno que quizás pierdan su registro los tres partiditos estos que costaron 500 millones de pesos, o sea, ha habido mucha vergüenza, entonces ahora, terminó el periodo electoral, dentro de Morena va a haber una reconfiguración, Citlaly Hernández ya anunció que ella, si quieren los demás, ella puede renunciar, pero que el 90% de las decisiones las tomó Mario Delgado, hay movimientos dentro de bloques, el bloque de Marcelo Ebrard con Mario Delgado, el bloque Claudia Sheinbaum, que ella la están atacando por los resultados de la Ciudad de México, en fin, dentro de Morena va a haber un reacomodo, probablemente dentro del gobierno federal también, López Obrador anunció un probable cambio de gabinete dentro de poco, entonces, va a haber, digamos, un reacomodo al interior y al exterior, es decir, Morena va a tener que reconfigurar alianzas con nuevos entrantes, ha perdido figuras claves en la Cámara, ha perdido pues a varios de sus diputados que Pablo Gómez, por ejemplo, o sea, figuras importantes de todo el gobierno que quedaron fuera, y este, entonces, pues una reconfiguración, yo creo que interna, externa, para volver a armar un equilibrio, pero en efecto, yo creo que sin dejar que López Obrador siga gobernando como lo ha hecho y con una Cámara, al fin de cuentas, que lo apoya en mayoría y que no le debería de poner trabas mientras él no haga cambios constitucionales o cosas así. ¿Cómo ves, Elise, el panorama? Ay, no lo sé. ¿Le pensaste? No, estaba pensando que, digamos, dentro de los otros elementos que hay que tener en cuenta a futuro más allá, de obviamente el gobierno y de Andrés Manuel López Obrador es las posibles figuras opositoras y lo que puede surgir de aquí a 2024. Estaba pensando en esto que el domingo, digamos, cuando anunció su triunfo, aunque no estaban los resultados, Samuel García dijo ha muerto la vieja política. ¿No? Yo creo que en realidad no ha muerto la vieja política, que, de hecho, digamos, él mismo tiene una denuncia por financiamiento ilegal de su campaña que no ha podido explicar todavía, digamos, casi tres millones de pesos, ¿no? Pero sí creo que hay una comprensión de la nueva política y en realidad que hay sectores y movimientos que han entendido mejor también cómo trabajar con redes sociales, cómo trabajar con influencers. O sea, a Samuel García todo el mundo dice, digamos, que una figura clave fue su esposa, digamos, que es una gran influencer y que, digamos, ella básicamente lo ayudó a arrastrar, digamos, la victoria y no hemos tenido tiempo de hablar, digamos, pero las denuncias que hubo contra el Partido Verde por justamente pagarle a influencers para que un día antes en medio de la veda electoral hablaran, digamos, a favor del Partido Verde, ¿no? Lo cual es recurrente en el verde, por cierto, hay que decir. Claro, digamos, bueno, como decía Matthew, es una aberración al verde, digamos, no, pero realmente tuvo buenos resultados en esta elección. Ganó una gubernatura. Exactamente, ¿no? Entonces sí creo que a futuro va a haber también, no es que vaya a ser un factor definitivo, pero va a ser muy importante la comprensión, digamos, de esta nueva política y en realidad es como de las nuevas formas, digamos, de comunicarse con tus electores. Y Alvinso, ¿cómo ves a la oposición? ¿No? Este, ahora y pensando en estos tres años, que evidentemente lo que quieren es en tres años acabar con Morena en el poder. Bueno, de un lado tienes un titán como López Obrador que va por su apuesta histórica, él va a construir su épica, porque estemos claros que la pandemia no es una épica, ¿no? Siempre, es un gran problema para manejar y no precisamente tiene todos sus objetivos allí, ¿no? Viene a construir lo que viene es la gran transformación y tenemos una oposición fragmentada, sin figuras, importantes, con una comprensión de esa nueva política que Eliezer menciona que es muy, muy atrabiliaria, extremadamente atávica, basada, no todo es tecnología. Y la gran recomendación, o sea, el gran mensaje o el gran ejemplo de López Obrador es ese, ¿no? Él es un tipo que no era especialmente ducho en las redes sociales, sino un político de carrera, o sea, eso todavía vale. Entonces, yo no sé cómo esta oportunidad histórica que tiene la, ya no digamos de estar en contra del proyecto de López Obrador, porque eso salió mal, lo vimos en estas elecciones, sino de suavizarlo, de ayudarlo a negociar, de pedirle prebendas que no sean dinero o cargos, sino más bien cambios sociales, cónsonos. Volvemos a la clase media, o sea, ¿por qué no la oposición plantea eso que no está en la agenda? ¿Por qué no los apoya? ¿Por qué no los apoya a los microempresarios? Eso sería una agenda interesante. No veo nadie de la oposición que esté planteando cosas. Es un momento para eso. Lo que nos gustaría como corresponsal a todos es que pasara, que hubiese una agenda constructiva que es un contrapeso, un discurso distinto. Si no surge, pues bueno, lo que veremos es un 2024 en el que Moreno va a continuar con su proyecto. Sobre todo porque la oposición tampoco tiene una agenda progresista. ¿Qué le va a ofrecer a las feministas? ¿Qué les va a ofrecer el pan a las feministas, a las que estamos en favor del aborto, el matrimonio igualitario, que tiene que ver mucho con la clase media también? Ahí hay una clase que no se siente representada, que en este momento votó por el pan, que sale a votar, que tiene un gran poder también adquisitivo y que en este momento no se siente representado. Sí, pero digamos, como tú decíamos, es un porcentaje de la población muy pequeña, pero hay un porcentaje de la población aspiracional que sí es grande, que sí se cree de clase media, los desclasados, que dicen, algunos teóricos políticos, bueno, pero desclasado o no, esa gente vota y no se ve representada. Ni en un país como México que tiene una movilidad social tan pequeña, buena parte de la gente que nace pobre morirá pobre por el sistema, pues que no existe la posibilidad desde el punto de vista político de hablar, de fomentar nuevamente los microempresarios, las pequeñas empresas. O sea, hubo todo un legado de la tecnocracia que es bastante negativo, pero tenía algunas cosas buenas, que era, bueno, fomentar los microcréditos, estas cosas. Lo pejorador se va más por el lado de las becas, las ayudas directas, o sea, drenar el presupuesto directo sin intermediarios, lo cual es muy clientelar, y no, como sabemos, no construye nada. Más allá de una gran masa de votantes, pues no mueve una economía. Entonces yo creo que allí, en las reformas económicas, en las reformas incluso, ¿por qué no? fiscales, habría una oportunidad para que la oposición haga buenas propuestas. esperamos que así lo haga, ¿no? Más allá de estar en contra del pejorador, porque, como dijimos hace rato, eso no dio resultados, ¿no? Cuando tú vas en contra de alguien, la gente no es tonta, como tú dices hace rato, la gente está votando y está pensando su voto. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, fue un gusto estar con los tres, de verdad, muchas gracias por este análisis y por el panorama. Para mí es el último Extranjeros de esta temporada, todavía quedan dos más con Yael Vais, pero esperemos vernos después de las vacaciones acá en TVNAM. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este programa y en todos los anteriores. Cuídense mucho y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!